No viene de un país que tiene mucha necesidad. No tiene un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y no pone para el Cibano. Si tú puedes invitar a cualquier presidente, me lo vas a poner luego por el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. Yo ahora que se fuera. Dígame. Muy buenos días. Muy buenas noches, queridos amigos, donde quiera que se encuentren. Espero que le estén pasando perfectamente bien, de maravilla, juntos a sus familiares y amigos. Bueno, se trata de una noticia, una notición sobre el cantautor cubano Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, más conocida artísticamente como Francisco Céspedes o Pancho Céspedes. A los franciscos le dicen Pancho. Es un músico cubano de gran impacto. Tiene 66 tacos. Él nació el 28 de febrero del año 1957 en Santa Clara, Cuba. Una de estas provincias maravillosas del centro de la isla de Cuba. Este señor que ha vivido en México por muchísimos años. Ha hecho una declaración sobre el señor presidente de ese hermoso país, Manuel López Obrador. Bastante dura. Esta declaración de este señor cantante cubano, muy popular, muy famoso. Como compositor también le han pegado tema a Luis Miguel y algunas otras figuras. Y el autor de La Vida Loca, Esta Vida Loca, una canción que está muy bien hecha, muy bien conformada, etc. Y que ha tenido muchísimo éxito este señor con sus canciones y su estilo de cantar también muy expresivo. Un tipo que se enfoca muy bien en lo que es su trabajo musical y su proyección artística. Pero este señor ha tenido muchos desaciertos en estos días porque ha salido a la luz una declaración que ha hecho contra el presidente de ese hermoso país, México, que siempre ha estado muy familiarizado con Cuba. Cuando nadie quería a Cuba, México siempre estuvo ahí a través de los años. Y este señor le ha deseado la muerte al presidente de ese gran país. Cosa que se ha disparado en las diferentes prensas, en las diferentes plataformas. Muchas personas, por supuesto, no están de acuerdo a que alguien le desee la muerte a otro viviente. La verdad que viniendo de un artista como Pancho Céspedes también tiene más connotación porque es una figura pública donde muchos lo siguen, hombres, mujeres y niños cantan sus canciones en diferentes programas que he visto hasta en la voz. estos programas de competencia que se hacen. He visto un niño de unos 12 años cantar una canción de él hace unos días, lo cual da un referente de que este señor Francisco Céspedes, cantante cubano de allá de Santa Clara, es un tipo que goza de gran popularidad. y es lógico que mucha gente lo sigan, pero en estos días su imagen se ve un poco manchada por desearle la muerte del señor presidente. Yo creo que en este sentido desearle la muerte a alguien porque piense diferente a ti me parece un poco duro más viniendo de una figura tan pública como este señor Pancho Céspedes que goza recalco de muchas de muchas popularidades en el mundo entero hispano por sus lindas canciones. No creo que una persona que escriba tan las canciones hermosas que han tenido un nivel de popularidad grandísimo en todo el continente tenga ese nivel de odio y ese nivel de expresiones hacia una u otra persona sea presidente o no de un país y más de su propio país adoptivo que es México etcétera. La mujer del señor presidente también ha dicho ha hecho algunas declaraciones y por supuesto le ha tirado en cara que recuerde que México ha sido un país que le ha dado muchas oportunidades a este señor Pancho Céspedes quizás se refería desde el punto de vista artístico y creo que sí creo que es verdad que México ya ha tendido la mano a este señor no solamente a este señor Pancho Céspedes o mejor dicho Francisco Céspedes sino también a muchos artistas cubanos y no cubanos México es una gran tierra una tierra que acoge a muchos emigrantes también de Europa y de muchas partes del planeta lo cual le da un referente al mexicano de ser muy familiar sí señor y por ende no creo que la familia de este señor presidente López Obrador va a reaccionar diferente si le está deseando la muerte a a él que es el presidente elegido por millones y millones de personas en México y el cual guste le o no me parece que debe respetar teniendo en cuenta que es el presidente de su país adoptivo claro que los derechos de opinión de expresión como se quiera decir son y serán y tienen que ser libres pero hay que tener cuidado con lo que le desea a una persona a un ser viviente como tú y más si es un presidente electo pluralmente democráticamente por el pueblo mexicano ese gran pueblo mexicano que tanto los cubanos queremos yo espero que la imagen de nosotros los cubanos no se manche por la expresión de este señor Céspedes que naturalmente es un gran cantante un gran compositor pero que en estos días su imagen se ve manchada por esa expresión es tan fuerte creo que los niveles políticos de algunos cubanos se están convirtiendo de una manera pragmática en odio y revanchismo lo cual no es justo porque para ser política no hay que concentrarse en el odio ni en el revanchismo ni desearle muerte a nadie porque creo que es injusto que usando la plataforma política se vinculen palabrotas se vinculen hechos como este donde esta persona le desea lo mal el presidente de México le respondió a este señor y pidió a las autoridades que no se tome ningún tipo de represalia contra Pancho Céspedes y puso algunos ejemplos de canciones de Silvio Rodríguez hay que recordar que este señor presidente le gusta mucho las canciones cubanas Silvio Rodríguez y le gusta las canciones más antiguas también recuerda que muchos cubanos desde la época de los años 40 o creo quizás antes iban a hacer actuaciones a México y el pueblo mexicano está muy entrañable o ha sido muy entrañable con los artistas cubanos desde la época más antigua lo cual han crecido generaciones y generaciones escuchando los boleros cubanos el mambo el mambo ahí en México se baila mucho danzón también o sea que México es una cantera donde los músicos cubanos van a expresar sus músicas etcétera y hay muchos cubanos también viviendo allí en este este gran país que ha que ha acogido como a muchos hermanos de la isla de Cuba lo cual yo pienso que para mí desearle la muerte a alguien no es una manera cordial de todas maneras el presidente de México le respondió de una manera muy bonita no muy diplomáticamente etcétera además creo que no debería ser de otra forma teniendo en cuenta que es un presidente electo por su pueblo un tipo muy educado no creo que vaya a responderle de la misma manera cruel con que este señor artista cubano cantante famosísimo cubano un tipo que ha tenido muchos éxitos le se haya dirigido a este señor presidente de México Manuel López Obrador desde mi canal le pido disculpas a los mexicanos por esta actitud que no toleramos nosotros si defendemos la libertad de expresión defendemos y estamos de acuerdo que hayan opositores que no piensen igual que otros etcétera porque en la vida naturalmente todos tenemos pensamientos diferentes lo cual se debe respetar de ambos bandos y quizás un día cuando todo sea mejor podamos sentarnos juntos en la misma mesa a disfrutar un desayuno un almuerzo una cena pero sin odio sin revanchismo ni rencores así que mi disculpa al pueblo mexicano y espero que este señor Francisco Céspedes se retracte y pida disculpas al pueblo mexicano que es su pueblo porque él es ciudadano de allí un fuerte abrazo venga y dejen su comentario aquí abajo bye bye for now